Bueno, parece que el presidente Luis Abinader está acorralado ahora mismo, porque hay unas declaraciones de Circe Armanzar, que hay que recordar que esta señora debe ser la mujer más influyente en la República Dominicana, la más influyente, porque es una... para mí debe ser la vocera, la vocera del pensamiento empresarial en la República Dominicana. A lo que esta señora hable no lo está diciendo de una forma particular, lo está diciendo a nombre de todas las asociaciones que reúnen a los empresariados, al empresariado dominicano. Y vemos cómo en las declaraciones que ha dado Circe Armanzar en estos últimos cinco años, o cuatro años y medio que tiene el presidente Abinader gobernando, han sido declaraciones de mucha tolerancia, de mucho acuerdo con las acciones del gobierno, pero ayer esas declaraciones cambiaron totalmente, dieron un giro de 360 grados. Incluso ella llegó a decir, discúlpenme, pero tengo que hacer una catarsis. Y empezó a decir y hacerse eco de los reclamos del pueblo, en el sentido de que vemos un derroche de los funcionarios públicos, un derroche aparentemente producto de la corrupción que estamos viviendo. Y bueno, vamos a poner el video para que ustedes mismos puedan escuchar las palabras de Cicir Armanzar, y que son las palabras que a esta hora tienen al presidente Luis Abinader, poco nervioso. Hay muchas debilidades institucionales que hay que resolver en el sector público. Yo diría que también hay que sincerizar el gasto, sincerarlo. Hay mucho derroche, mucho derroche. Yo pienso que lo que hacía un gobierno se va incrementando en otro gobierno. Circe. O sea, todo, perdóname esto, pero esto es una catarsis. O sea, cuando tú criticabas lo que hacía otro gobierno, ahora tú lo haces el doble de lo que hacía el otro. Y yo lo veo, y yo lo veo, señor. Yo estaba con el ministro hace poco, yo le decía al ministro, pero ¿qué es esto? Y yo decía, yo no sé el tema de las operaciones, de los arrendamientos y todas las cosas que se están hablando ahora. Ahora yo le digo, yo no me hubiese gastado ese dinero en esas operaciones, yo me lo gasto en la infraestructura de salud pública que está cayéndose. O sea, o en la de obra pública que se está cayendo también. Bien, ahí la escucharon, señores. Los presidentes saben muy bien el efecto que causa cuando no se le cumplen las promesas que le hacen a ese sector. Lo supo muy bien, precisamente, uno de los autores del PRM, Hipólito Mejía. Lo supo muy bien en su periodo de gobernación, allá en el año 2000-2004, cuando incumplió algunas promesas que le hizo a ese sector y vimos cómo el gobierno se le cayó por todos los lados. Y todos los empresarios conspiraron. Todos, todos conspiraron. Yo mantengo la tesis de que el empresariado dominicano puso muchas esperanzas en Luis Abinader porque lo vio como una figura, y siempre hago la analogía, una figura como el Mesías, su Mesías, ¿no? Y ese plan B que tenían siempre los empresariados de ¿y si nosotros tomamos el poder? En vez de seguir patrocinando a estos políticos que una vez cuando lleguen allí, pues, influenciados por el poder de la silla, ¿no? Ese poder de la silla que le dice a ellos, bueno, ya no necesito más nadie. Y que empiezan entonces a hacerles competencias desleales a los propios empresarios porque se convierten ellos mismos en empresarios con el plus de que, bueno, ellos están en el Estado y manejan todas las regulaciones que se le pueden imponer. La llegada de Luis Abinader, un hombre que, más que político, es un hombre empresario, ¿no? Empresario. Y todo indica que Luis Abinader no le ha cumplido esas grandes promesas a este sector. Y una de esas promesas, señores, pueblo dominicano, una de esas promesas que Luis Abinader le hizo a ese sector fue eliminar la cesantía. Eliminarla. Y pasaron el proyecto de ley y no tocaron la cesantía. A partir de allí es donde empiezan a producirse estas declaraciones señalando las debilidades del gobierno. A partir de ahí, a partir de que se conoció el proyecto de ley, el ministro de Trabajo dio a conocer el proyecto de ley sin tocar la cesantía. El punto de la reforma fiscal vimos cómo este sector empresarial dominicano, que yo decía, pues, es que extraño está. Lo veía muy bien. Apoyó al presidente Luis Abinader en este proyecto de reforma fiscal donde el presidente Abinader dijo, este es un proyecto de reforma fiscal que no va a afectar a los más pobres. Es un proyecto de reforma fiscal que va más dirigido a los que más tienen. y yo decía, bueno, si es así, lo que más tienen aquí son estos empresarios, estos empresarios que están representados y que sí o sí hace, como dije, prácticamente la vocera de ellos y que ese sector no se alarmara con esta declaración. Esto, claro, obviamente no conocíamos el proyecto en sí de la reforma fiscal, pero ya me llamaba mucho la atención de que los empresarios estaban apoyando a Luis Abinader y que sí, que es verdad, que el proyecto de ley no iba a afectar a los más necesitados, que iba dirigido a que los que más tengan puedan ir más impuestos y todo eso. Yo decía, aquí algo raro hay. Cuando conocimos el proyecto de ley nos dimos cuenta de que era un proyecto que iba dirigido a aniquilar la clase media y que los incentivos que tiene esta clase empresarial no iban a ser tocados. Entonces, por eso entendí que los empresarios, pues, claro, estaban apoyando a Luis Abinader en esto. Pero eso no pasó. El proyecto de ley no pasó porque el pueblo no dejó que pasara. Entonces, lo único que le queda a esos empresarios ahora es lo de la reforma laboral y cuando ven que entonces ya la reforma laboral está prácticamente ya aprobada sin el asunto de quitar la cesantía, pues, entonces vemos ahora como el sector empresarial se despierta en una mañana y dice, oh, pero es verdad, este gobierno no está haciendo las cosas bien y tenemos esta catarsis de Cici Almanza en la radio nacional. Ustedes ven cómo es que a estos sectores solamente le interesan sus intereses. Cuando sus intereses están garantizados, el gobierno está muy bien, todo funciona muy bien. Cuando ven que hay algo que no le conviene o que no le han cumplido, entonces ahí hacen la catarsis. Eso hay en todos estos sectores que son influyentes en la sociedad dominicana porque también vimos el caso de los evangélicos también, que es otro sector influyente en la sociedad dominicana cuando bueno, parte de su dirigencia importante dijo esta reforma fiscal no puede ser esto haciendo seco del clamor popular pero inmediatamente cuando el presidente le dijo no se preocupen a ustedes ya le vamos a quitar ese asunto de que tengan que pagar impuestos en la reforma fiscal pues ahí entonces vimos como ah sí mira si la reforma fiscal es necesaria ustedes deberían pagar porque si están exigiendo que lo atiendan en los hospitales con las instrumentarias necesarias si están exigiendo que lo defiendan de la delincuencia todo eso cuesta dinero eso fue el cambio del discurso que tuvieron que tuvo la dirigencia evangélica en ese momento porque ya habían negociado su asunto directamente con el presidente de la república fíjense o sea todos estos sectores siempre van a defender sus intereses y es exactamente lo que están haciendo los empresarios cuando vemos esta declaración de Cicir Almanza que se repito parece que tuvo un despertar lo que ayer precisamente ayer antes de ayer estaba todo muy bien en el país la economía estaba muy bien corroboraban todos los números que el presidente de la república Binader salía a decir de que estamos en el país de la mera maravilla pero ayer tuvieron un despertar y ahora todo está todo está mal los funcionarios públicos hacen un derroche de la corrupción delante de los ojos de todos los dominicanos hay debilidad institucional todo eso bien vamos a ver entonces como el presidente de la república puede susanar eso y lo peligroso de estos señores es que van a negociar que van a negociar con ese empresariado para que no no sigan dando este tipo de declaraciones y en esas negociaciones los únicos que vamos a salir perdiendo somos nosotros tú sabes que también se da un subyace otro escenario de disputa muy importante con esas declaraciones de Circe Almanzar así Circe Almanzar además de conocerse como una gran burócrata porque no es empresaria bien tú lo habías significado es una burócrata de larga trayectoria antes era vicepresidenta si mal no recuerdo de la asociación de industrias de la república dominicana y hoy representa más bien los intereses y es vocera del sector ronero en nuestro país que también es industria también es industria dominicana pero Circe Almanzar Ligia Bonetti representan un grupo de interés y un grupo de interés empresarial que muchas veces se enfrenta a otros grupos de interés aunque ambos confluyan en organismos como el Conep ¿verdad? o rivalicen directamente directamente ARD Conep en muchos aspectos o sea eso también tiene que tomarse en cuenta y además Ligia Bonetti que ha sido frontal con el gobierno de Luis Sabinader recuerden aquel artículo que escribió hablando de que pareciera un gobierno surrealista inclusive dijo o sea un gobierno falso que vive en otro mundo y lo que quiero decir es que cuando ella cuando ella publica ese artículo luego se da el tema de la reforma fiscal ahí entonces ella hace un post muy interesante que yo estaba buscando que dice así en ese momento que aquí hay un anuncio oye cuando entro a los periódicos de los corripios los anuncios te vuelven loco espérate espérate deja ver que fue lo que ella dijo Dios mío ajá ahí va la grandeza de un verdadero líder no se mide solo por su capacidad de imponer o de mantener el orden con los pies firmes sino por su habilidad para escuchar el latido del corazón de su pueblo eso dice ella en momentos en que se explotaba el tema de la reforma fiscal y un día cada vez más al gobierno en justificaciones falsas en la cosa que no podían que no podían explicar los absurdos que tenía la reforma fiscal y lo injusta que era en varios aspectos entonces Ligia Bonetti Circe Almanzar también representan una parte de ese empresariado que tienen otro caballo dentro del PRM porque eso es otra cosa tú puedes entender que ese fuetazo de Circe Almanzar de alguna manera y simbólicamente es de David Collado porque Ligia Bonetti prefiere a David Collado por encima de lo que representa Luis Abinader dentro del PRM ni hablar de que tradicionalmente Bonetti digamos el patriarca Luis Manuel Bonetti fue inclusive funcionario varios años de las administraciones de Leonel Fernández ni hablar de eso pero también tiene que verse desde ese punto políticamente hay una acción y hoy no y hay una operación ese grupo privilegia más quisiera más tener a David Collado en el poder que a un Luis Abinader que no les garantiza nada tienen una excusa perfecta industria local y es verdad un país sin industria local no se desarrolla ahora bien ¿cuál industria local es que tiene que desarrollarse? industria local de privilegios como lo han tenido no solamente ellos sino la mayoría de los empresarios en República Dominicana o un verdadero desarrollo que implica a todos los tipos de empresarios los grandes los medianos los pequeños así que se desarrolla un país no con monopolios no con oligopolios pero usted tiene que ver eso señor ahí está Luis Abinader que representa intereses que tienen los empresarios de Santiago con él que planea una reconfiguración del Estado barriendo con intereses que representan por ejemplo Circe Almanzar Ligia Bonetti que naturalmente por muchas situaciones por H y por R están enfrentados están enfrentados por eso Circe Almanzar habla de la opulencia por eso ella hace la crítica de que bueno espérate a los otros ustedes lo criticaban y ahora lo hacen doblemente peor en esa en esa cuestión semántica no nos podemos perder hay dos sectores en pugna muy enfrentados quieren a David Collado ellos por encima incluso de cualquiera no 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 es no es Carolina que Wellington no que ya yo no nadie David Collado representa más nuestros intereses y es un y él es el proyecto de ese de ese grupo claro con eso eso que dice eso que está haciendo David Collado de multar a los productores a los a los contratistas que se yo que es una medida de una musculatura que él saca de que como ministro pero como bien tú has dicho Maracayo en otras ocasiones eso también le tira un cubo de aquello a el mismo presidente porque ponen evidencia que David Collado no coge comisiones y se da el lujo de multar a quien le incumple entonces y a los funcionarios que a los otros funcionarios que le incumplen y no lo y no lo multan y no lo someten y no hacen nada quiere decir que cogen comisiones lo está poniendo en evidencia entonces David Collado se puede dar el lujo de hacer ese tipo de cosas porque tiene un sector fuerte que no es solamente los bichinis porque no es que los bichinis están aparte y que David Collado si es verdad si es verdad que es fondeado en gran medida por Juan Bautista Bichini no es solamente Juan Bichini que está ahí no, no, no es es todo un grupo que están que están emparentados mi primo se casó con fulano ellos están emparentados ¿no? y operan en conjunto y tienen sus islas de interés y ahora mismo están dado al diablo con Luis Abinader eso es sencillamente están dado al diablo con Luis Abinader y así está hablando en esos términos Circe Almanzar representando esos intereses Ligia Circe son parte ¿no? de ese mismo grupo esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el gran Santo Domingo en Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche en la retransmisión estamos también en Higüey ¿no? los sistemas de cables de Higüey Telecable Nacional por allá por esa zona del este del país esa zona lindísima y además estamos en la plataforma Viva así que ya lo saben Siembra TV expandiéndose y la quinta pata dentro de esta gran parrilla de programación